...y con mi coro por hierro de guitarrista, mi teclado que anda por aquí... Ah, Emilio, Emilio, se ha ido por hierro para la guitarra. Bueno, pues, recordando Andalucía, dice así... No quisiera yo marcharme sin besar esta bandera. Es mi insignia andaluza y mi madre de la vida. Y me tuve que marchar apartándome de ella, sufriendo escalofríos fuera ya de sus propias. Madre tierra andaluza, acógeme cuando muera. Mi cuerpo sirva de abono a tus rosas tempranas. Farolillo serán mis luces, allí donde yo me aislar. Mis pasos serán la muestra de tu gracia y de tu alegría. Triste nudo en mi garganta, soñando con mi regreso, esperando grato día que mi cuerpo pueda hacer. Un te quiero se me escapa, desgarrando mi garganta. Y te diré hasta mi muerte, serás la mejor de España. Hoy quisiera recordar a tus ocho capitales, por tener esa armonía con su gracia y su arte. Comenzamos por Almería. Almería marinera, con tu bella Alcazaba. Eres madre acogedora de almas desconsoladas. Córdoba sultana mora, con mezquita renovada. Siento un palacio moro, a Jesucristo lo guarda. Cádiz, bella lanzarina, con encanto de tus playas. Esas batas de colores fueron las cortes de España. Granada bonita Alhambra, paraíso de ese moro. Por no saberte guardar, perdió bonito tesoro. Te adormeces mi Jaén, con olivos olvidados, tus entrañas emplomadas, el santo rostro lo guarda. Huelva, bella marinera, soñando con mundos nuevos. En lo bello de tus aguas tienes barcos marineros. Málaga, con alegrías y pintores de los buenos. A Jesucristo paseas con sus buenos costaleros. Sevilla preciosa bella, con tu río y tu giralda, eres cuna de toreros y de grandezas de España. Ese 28 de febrero, una fecha memorable, porque en toda Andalucía bien debe de celebrarse. Y juntando ya nuestras manos, empecemos a cantar. Viva Andalucía libre, España y la humanidad. Viva Andalucía libre, España y la humanidad. Deja lo que la guía. Deja por la señora. Y el señorito polvo, el señor polvo. Los quiero agradecer, como digo a todos, el que hayan acudido aquí a verme. Para mí es una satisfacción veros a todos. algunos más feos que otros pero bueno, para mí y para mí todos son bienvenidos, así que un aplauso por lo menos, para todos a los concejales que me va a dar lo mismo pero bueno dale las gracias también a Eduardo Andrada por estar también entre nosotros y bueno es que hay muchas personalidades aquí, está el señor Andrada está Carlos el director de Radio Topía o sea que hay grandes personalidades aquí lo que pasa es que claro lo vamos a anumerar a todos y el andaluz así que bueno acabemos para ir a tomar luego un vino no se me borrachen ahí abajo que luego hay que coger los coches así que bueno pero sí hay una sangría una sangría muy bien hecha que la he hecho yo esta mañana mentira y una bandejita que ya le he dicho eso a su cámara que pican como un diablo bueno pero no se lo he hecho a posta la trena mala leche le van a salir como un fuego bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias como he dicho otra vez reitero lo único es un personaje haciendo cine que me ha sacado en una película precisamente en mayo fue inaugurada en Gópolis y quiero decir que que se le ocurrió en la película que salgo el papel que me dio de borracho que se llama el comienzo de una ilusión el comienzo de eso hay Google así que bueno pues muchas gracias señor muchas gracias bueno comentamos que será vámonos con ello y luego después cuando perder tiempo haremos un paso doble muy bonito después de bailar eh que será lo que me pasa cuando el campo huele a flore cuando el campo huele a flore que será lo que me pasa cuando el campo huele a flore que será lo que me pasa cuando el campo huele a flore cuando el campo huele a flore se baila se brillana al compadre los amores se baila se brillana al compadre los amores que será 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 lo que me pasa cuando me doy cuando abrí que la pena se me quita que la pena se me quita que la pena se me quita cuando vuelvo de Romero a la puerta de partida cuando vuelvo de Romero a la puerta de partida que será que será que será que será que esta noche no dormío que será lo que me pasa cuando me voy cuando dormío que será La canta de Gonzalo a Virgen es la puerta de mi casa La canta de Gonzalo a Virgen es la puerta de mi casa ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Esta noche me doy yo ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para mí? ¿Qué será, qué 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 será, por la arena, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Esta noche me ha dado frío, ¿qué será lo que me pasa cuando me voy cuando brío? Con el brillo de plata de la salida, el color de la luna de madrugada, le fundieron sus ganas de rosa fina, a la flor que conmigo se va a casar. Y le he puesto en el barca la vela nueva, en los remos y muerdas de la llena, porque quiero casarme sobre piedras, y si no me haces zona de calidad. Y vuelva tiene una ría, en ella un barco bebeo, y en el barco la alegría, la alegría de la que quiero. Y vuelva tiene una ría, con pláneas de tercio peo, donde la morena mía, moja su patada de peo. El regalo de poda, a su persona, de que se dio la inflada de lo mejor que pusieran un roche y una corona y un pantón de manila de ser el sol porque quiero que brindas sobre tu pierda esa reina cristana de mi querer porque no se merece la rata buena que soja la gracia de esa mujer y vuelva a tener una reina que en el gran barco vendero que en el barco la alegría la alegría de la que quiero ser y vuelva a tener una reina con playa de fe y yo perro donde la morena bría ¡No a su mamá de fe! ¡No a su mamá de fe yo! ¡No a su mamá de fe! ¡Bravo! Gracias por ver el video.